Asesinada a una mujer de 79 años en el barrio de Las Canitas, en Luis María Campos al 800. Claro, todavía no se conoce por qué la mataron. Se investiga a ocasión de robo, pero hay muchas dudas y misterios, Claudio. Sí, un enorme misterio. Hay dos cosas. La primera cuestión es la ubicación del lugar. Ahora vamos a ver imágenes. Digamos, esto es Luis María Campos al 800, pleno barrio de Las Cañitas. En el quinto piso de ese edificio que ustedes están viendo ahí vivía una jubilada de 79 años. Y el domingo a la tarde, domingo a la tarde, alguien la mató. Llega la empleada que la cuidaba a las 5 de la tarde y acá vienen las dos cosas muy curiosas. Lo primero, la empleada vio al hombre que estaba con ella cuando ella estaba muerta ya en el piso. Al asesino, bueno, lo vio y dice, dice la empleada, me tuvo retenida 40 minutos. Cuando la liberó, ahora vamos a ver imágenes de las cámaras de seguridad. Cuando la liberó, no fue directo a la comisaría a hacer la denuncia a la empleada. Se fue a su casa y después, un tiempo después, un par de horas después, recién fue a la comisaría a decir lo que había pasado. Ella cuando denuncia dice, tuve mucho miedo. Y el hombre le dijo, váyase, dice ella, el asesino, váyase a su casa, no cuente nada. Bueno, a ver. Ahora es un lugar donde hay cámaras de seguridad, hay muchas y por eso aparecen estos videos que estamos viendo. Ahí está, mirá. Este es una de las nueve cámaras de seguridad. Mirá la hora. 16 y 18, domingo, 4 y 20 de la tarde, ahí bajó la jubilada con su mascota y habla con el portero. Y al portero le dice que necesita un recibo de las expensas. Parece que ya había pagado, que le pase el recibo. Tomás, te nota, 16 y 18, sale con la mascota. Esta es la última imagen difundida de ella. Aparentemente, ella ingresa nuevamente y esta, mirá la hora, arriba, a las 17 y 42, se va una persona con casco, con un bolso grande que se presume es el asesino. Vos me dirás, ¿le robaron? Mirá, la mujer de 79 años vivía sola. La cuidaban, aparentemente, dos mujeres. Una, la que la encontró con este hombre, ¿ok? Después no tiene familia. La relación con un hijo que tiene ella está cortada desde hace varios años. Así que, y nadie sabe decir exactamente si le robaron algo de mucho valor. De hecho, dejaron el teléfono celular, dejaron la notebook adentro de la casa. Así que hay un verdadero misterio acerca de quién la mató en connivencia, con quién, si esta es la imagen del asesino y por qué, si le robaron algo que efectivamente tuviese adentro de mucho valor. Estamos en el lugar allí con Leo Maraval, quien tuvo la oportunidad también de hablar con el encargado, del edificio. Leo. ¿Quién mató a Tatiana? Esa es la pregunta, Ariel, que en este momento se están haciendo todos aquí en el barrio. Para aquellos que no son de la ciudad de Buenos Aires, es importante ubicarnos. Es un barrio de los más residenciales. El metro cuadrado aquí de un inmueble sale varios miles de dólares. Estamos sobre Luis María Campos. Enfrente está el hospital militar, una zona comercial. A pocos metros hay un reconocido shopping. Una de las zonas más seguras. Por eso, esta conmoción que están viviendo aquí las vecinas y los vecinos. En este edificio de Luis María Campos, 831, vivía Tatiana. En el quinto piso, quinto piso B, da al frente. Allí vemos la imagen de este balcón con una lona, la persiana baja. Los vecinos que no escucharon ni vieron nada. Con relación a lo que decía Claudio, nueve cámaras de seguridad tiene este edificio. Pero hasta el momento no se ha determinado quién es la persona que entró, cómo ingresó al edificio. No hay puertas forzadas. Con lo cual, o es alguien que conocía a Tatiana, conocía a la víctima, o quizás alguna persona que aprovechó el momento que se abrió la puerta del edificio y allí poder acceder. Lo que sí está claro es que esta persona, en caso de ser efectivamente el asesino, sabía que esta mujer de 79 años vivía sola. Por otra parte, lo que llama la atención, la reacción que tuvo esta enfermera que cuidaba a Tatiana desde hace bastante tiempo, previo a la pandemia. Esta mujer que a las 5 de la tarde ingresa a este edificio, sube al quinto piso. Hay que tener en cuenta también que tiene llave del departamento, abre la puerta y se encuentra con este hombre. Un hombre vestido con una remera blanca, con guantes de 1,70 m de altura aproximadamente, que la retiene aproximadamente 40 minutos y luego la deja ir. Lo cierto es que luego de hacer la denuncia, es el encargado, junto a la policía, quienes se comunican con milagros con esta enfermera, logran abrir la puerta y se encuentran con el cuerpo de esta mujer de 79 años, de Tatiana, en el piso del living, con una almohada sobre su cabeza. El testimonio del encargado es clave, Ariel. Compartimos las palabras, el testimonio de Sergio, el encargado de este edificio. Cuando subí a bajar la basura, primero le golpeé la puerta, no me atendió, y después le metí el recibo por bajo la puerta. Bien, armemos cronológicamente, ella sale 4 y 18, como marcan en el video, vuelve a los 10 minutos hacia el edificio. 10, 15 minutos vuelve, sí, 10, 15 minutos vuelve. Sola, digo, ella con el perro, no es que volvió acompañada. Bien, siga sola. Y ahí ya se empalma con el relato de la cuidadora que dice que llega a las 5 de la tarde con llave e ingresa y se encuentra allá con la situación en el piso. O sea, se encuentra con la mujer en el piso y había un hombre con guantes negros y una remera blanca que no le vio la cara, dijo. Y nada, y el tipo le amenazó de que se fuera, pues si no la mataba a ella arriba también y nada, se fue. Y cuando llegó a su casa, cuando llegó a su casa, que vive por acá cerca, que fue en Palermo, llamó a la policía. ¿Se sabe cómo ingresó este hombre? No, es lo que no pude ver todavía en la cámara. Igual yo hasta ahora lo que vi en delante, baja un tipo, que me llamó la atención, después que ella entra, baja un tipo con unos bolsos y un casco de moto puesto. ¿Por qué cree usted que la cuidadora no le avisó a usted, por ejemplo, una vez que salió del piso? Me parece que hubo un error, porque si ella... Capaz que se asustó, obviamente. Porque si me tocaba la puerta a mí, yo llamaba a la policía y capaz que enganchábamos al tipo que es. Bueno, muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, Claudio, sin duda. ¿Cuál es la situación judicial en este momento de la empleada? Hasta ahora es la única que declaró y no ha quedado detenida la empleada, que dice haber estado secuestrada junto al asesino 40 minutos y que después que se fue, en lugar de ir a la comisaría a hacer la denuncia o tocarle la puerta al portero, se fue a su casa. Vive cerca, vive en Palermo, aproximadamente a 11 cuadras de este lugar sobre la calle Oro. Por ahora, obviamente, la están observando la empleada, aunque no está detenida. ¿Qué se sabe hasta ahora de la mecánica de la muerte? Mirá, a ella se la encontró en el living con una almohada en la cara, esta mujer de 79 años, y tiene algunos hematomas en la clavícula y también algunas lastimaduras en la parte interior de los labios en la boca. Pero se está esperando que se termine la autopsia a esta hora para saber efectivamente cómo es que la mató. Y lo primero que hay que averiguar, además de todas las cámaras del lugar y de la zona que está plagado de cámaras, no solo el edificio, sino toda la zona, es quienes tenían llave de ese departamento porque no hay ninguna puerta forzada. Así que hay que ver cuántas mujeres atendían a esta asignación.